Hola amigos, buenas madrugadas. Ay, no, no creo que me tire un pedo, eh. Mira, es la silla. ¿Vas a hablar? ¿Ya terminaste? Hola. Ya, ok. Bueno, ya ni me acuerdo que les iba a decir. Ay, espérenme. Ya me acordé. Pero me estaba viendo las pinches ojeras. O sea, me cambié de... Subí. ¡Cállate ya! ¡Cállate! Subí la... Subí esta madre. ¿Se anda luciendo? Subí esta madre. Y según yo ya se me iba a ver menos. O sea, las ojeras. Pero no. Es que es bien tarde. Pero aquí ando... Pues... Aquí. Ah, pues ya me van a cancelar la pinche cuenta aquí. En esta pinche aplicación. No sé si me estarán denunciando los chingados videos. No sé. Pero ya está nada así. Mira, así. Entonces, yo ya estoy cansada, la verdad. Entonces, si quieren. Si quieren. No es obligación. Seguirme. Entonces, lo que voy a hacer es... Ya no subir videos de la Gilbertona aquí. Ni de la Karun. Ni... O sea, nada más míos. Hablando. Si quieren ver otro tipo de videos. Ya sea del Sammy, de la Gilbertona. Lo que sea. Vayan a YouTube. Porque aquí ya no voy a subir nada de eso. Me la van a bloquear. Estoy así. Así. De veras. O sea, ya me apareció una chingada foto. Bueno. Una... Advertencia en mi perfil. Que no me había salido. Hasta ahora. Pero... ¡Cállate! Y... O sea, me preocupo. Porque ustedes van a perder el contacto. O sea, vamos a perder el contacto. Mutuamente. Estoy creando otra cuenta. De respaldo. Pero igual no va a ser la misma. Porque... No sé. Entonces, en YouTube. Ya tengo varios videos. Es la misma cuenta que tengo aquí. Bueno. El mismo usuario. Nombre de usuario. En todos lados. Seis. Insta. O sea... X no tengo. O sea, Twitter no tengo. Tengo. Pero... Hace mucho que no... Ni me meto. Ni le entiendo. ¿Qué chingo? Bueno. El que es que... Pues ya. Estoy abriendo esta madre. Ahorita ya... Quiero terminarla. Para... Para pasarles el link. No sé si se puede pasar el link. Para empezar. Voy a investigar ahorita. Si no, voy a hacer otro video. Y les voy a escribir. Pues... Pues... Buen usuario. Para que me sigan. Y ya. Ni modo. Neta que me tienen bien harta. Harta me tienen. Ya les he mandado... O sea, correos y... Neta que... Que... No sé. No sé. Los que trabajan ahí. Que están al pendiente de... No sé. Del... Como si dice... Algoritmo. De las infracciones. Están pendejos. Están pendejos. Que me la van a bloquear de todas maneras. Están... Valen verga. Chibola de mecos. O sea... ¿Cómo van a poner a... ¿Cómo van a ponerse a decir eso de... Salgo yo con mi hija y... A... A... B... U... S... O... Infantil. Es mamón, güey. O sea... Sí. Y cuando salen cosas de... Que en realidad es... O pasa algo así. Pura verga. Y por ejemplo... Yo hago videos... O sea... Hago... Con audios de la Gilbertona. Y... O sea... Yo agarro el audio de otra persona. Y yo jamás salgo... Que... Desnuda o algo así. Y me han... Me han... Infraccionado por... No puedo decirlo, pero... S-E-X-U-L-E... Ay... Pero... De algo así. De S-E-X-O. O sea... Yo nomás... Estoy moviendo el hocico. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese caso... Sería... El video... De donde yo agarro el audio. ¿No? Si... Si salgo, bichi... Pues ahí no te digo nada. Pero... Pero no... No es el... No es el caso. ¿Cómo chingas tú, eh? De veras... Te estás luciendo. A ver... Mira... Pues así. Ahí para los que gusten. Porque tampoco es obligación. Pero los que gusten seguirme... Bueno, seguir viendo los videos de la Gilbertona. Del Sammy. De... De los personajes así. ¿Qué hago? O que yo sé. O ya sé un nuevo personaje. Que yo sé que me van a infraccionar... Aquí en TikTok. Pues no. Pues mejor no los subo. Entonces... Como les digo... Ni de las niñas ya voy a subir aquí. Ni de las niñas. O sea... Se pasan de verga. Mami. Chingo de videos mamones hay. Y ni siquiera los de la... Y ni siquiera los de la Gilbertona. Deberían infraccionar. ¿Por qué? Porque son simplemente palabras. Salen pinches viejas aquí, bichis. Casi. Casi... Ya. Pero eso es novia. Ni vatos así. Que casi... Casi que... C-O-G-E-N-N. Y ya. No, pero eso sí. O sea... Lo de la Gilbertona... Simplemente son palabras. Es manera de expresarse. Punto. Cada quien tiene derecho de expresarse como de la ciudad su chingada. Pero no pasa de ahí. Ah, no. No, pero... Lo otro sí. Es en pendejos. Chibola de... Suatos babosos. Pero bueno. Aquí les voy a dejar... Bueno, mi novia cuenta todavía no, porque todavía no está. Pero... Les voy a dejarlo de dejar como pueden encontrar en YouTube. Para los que quieran seguir viendo, como les dije. Y... Pues vayan a seguirme por allá. Porque... Porque aquí ya... Ya me tienen... Hasta la verga me tienen. Hasta la verga. De veras. Entonces aquí... Nada más voy a estar subiendo videos míos. Míos. No, si... Me dan ganas de subirle las capturas. Es que parece que me picó un mosco aquí. Ay. Me dan ganas de subirle las capturas. O sea... Diciéndoles de... Que la traen contra mí. O sea... ¿Qué estás de pendejos? Me contaste una pinche máquina. O sea... ¿Por qué chingada no salen... Agentes, pues? Hablar con un agente. Contáctate con el X. No, pura verga. Ahora aquí les voy a dejar. Como les dije. Ya me tengo sueño, la verdad. Pero no me voy a... No me voy a dormir. Hasta terminar con esto. De esta manera en la carusta dormida. Gracias a Dios ya. Mucho mejor. Y dormida. Ay. Ahí se va a acabar el tiempo. Bye. Gracias. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!